VEMOX presenta lo más Hoy en lo más comentado, buscado y transitado del momento, la motocicleta de BMW F88R Esta nueva motocicleta de BMW combina agilidad y practicidad para el uso diario del conductor dinámico de hoy Todo un paquete deportivo integrado Un modelo diseñado para satisfacer al conductor que quiere conducir y divertirse al mismo tiempo Así lo pone de manifiesto su aspecto Las líneas precisas y las molduras minimalistas les confieren un aire de ligereza y agilidad En tanto que la nueva horquilla invertida sugiere un dinámico impulso hacia adelante, incluso cuando está parada El faro simétrico da a esta nave un aspecto nuevo y distintivo Los especialistas dicen que esta motocicleta avanza con seguridad y permite conducir sin complicaciones Garantía proporcionada por el motor potente y eficiente El ABS de serie, una suspensión estable, equilibrada y el paquete de seguridad que la acompaña garantizan una respuesta de marcha excepcional Y un control absoluto en la carretera Las capacidades de todo terreno de esta motocicleta se refleja no solo en la amplia gama de alturas de asiento y accesorios para equipajes adicionales Sino también en los diferentes colores en que viene este modelo de BMW Con lo más comentado del mundo de las motocicletas les comentó Osvaldo Lamont Vemos presentó lo más